Misericordiosos como el Padre Damos gracias al Padre porque es bueno Es eterna su misericordia Ha creado el mundo con sabiduría Es eterna su misericordia Conduce a su pueblo en la historia Es eterna su misericordia Acoge y perdona a sus hijos Es eterna su misericordia Misericordiosos como el Padre Misericordiosos como el Padre Misericordiosos como el Padre Misericordiosos como el Padre Damos gracias al Hijo luz de las mentes Es eterna su misericordia Que nos ha amado con un corazón de carne Es eterna su misericordia De él recibimos a él los daos Es eterna su misericordia El corazón se abra a quien tiene sed y hambre Es eterna su misericordia Misericordiosos como el Padre Misericordiosos como el Padre Misericordiosos como el Padre Misericordiosos como el Padre Pedimos los siete dones del Espíritu Es eterna su misericordia Fuente de todo bien dulcísimo descanso Es eterna su misericordia Confortados por él ofrecemos consolación Es eterna su misericordia Es eterna su misericordia De la florecera y todo lo soporta Es eterna su misericordia Misericordiosos como el Padre Misericordiosos como el Padre Misericordiosos como el Padre Misericordiosos como el Padre Pedimos la paz al Dios de toda paz Es eterna su misericordia Es eterna su misericordia Misericordios como el Padre Misericordiosos como el Padre Misericordiosos como el Padre Misericordiosos como el Padre Misericordios que el Padre Misericordios يدrató Gracias.